Muy buenas chicos y chicas de Brother Epic, aquí Mario con un nuevo video más para el canal, esta vez nos encontramos aquí nuevamente en los retos de suscriptor, aquí es donde transformamos tu foto en algo realista. Bueno chicos, hasta ahora es la única foto que tengo, pero yo creo que hoy se viene un reto. ¡Qué mire este Spiderman! Pide que lo maten. Bueno, esta vez yo lo voy narrando poco a poco de los pasos que voy haciendo y no sé si les guste más y las partes que me quedo callado las voy a adelantar en cámara rápida. Bueno chicos, ahora yo creo que doy inicio a este vídeo. Por cierto, voy a poner un nuevo fondo para que sea un poquito más entretenido, algo para que tengan que ver, miren. Están viendo como algo que acabo de hacer, aquí están mirando, por si acaso, eso es lo que van a estar viendo. Ahora, bueno, como es el primer vídeo hablado, aquí en Photoshop, como voy a ver. Primero, lo primero, ¿cómo inicio transformando esto? Este es de Fogatita Stone, aquí está, él me envió esto, él me envió su dibujo y se nota que lo quiero. ¿Qué te pasa? ¿Soy tu sub, quiéreme? No, no te quiero. Específicamente a ti no. Bueno, ¿cómo yo inicio haciendo esto? Primero necesito el personaje. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito vectorizarlo. ¿Cómo es eso, Mario? Necesito crear un formato que sea el personaje. Digamos que ahorita voy a hacerle el cuerpo. El cuerpo, si no lo necesito hacer con esto. ¡Qué horrible! Con la herramienta pluma. Así lo voy a hacer por ahora. Ahora, vamos a darle en hacer selección y le damos OK. Ahora aquí tenemos la primera selección. Este es nuestro pequeño vector, el pequeño Spider-Man. Vamos a hacerlo como un gris para llevarle un poquito más el tono. Ahí, vamos a hacer el pequeño gris. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a empezar a hacerle, digamos que a dividirlo. Ahorita, este es nuestro personaje, el que tenemos. Este es el pequeño Spider-Man. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a irme un momentito a Google. Me toca buscar alguna textura del traje de Spider-Man. A ver, si existe. Textura. Lo malo de las texturas, si sacas de Google imágenes, es que no tienen la calidad que uno le gustaría. Si existe esta textura. Ah, bueno, mira. Sí. Esta. Esta misma me sirve. ¿Vale? Guardar como. Vamos a empezar a hacer el pequeño traje de Spider-Man. Y vamos a ponerse. Ay, Dios. Es chiquita. Pero bueno. Vamos a trabajar con Shift. Uno estirando. Puede llegar a estirarla al tamaño que ameritamos. Y no pierde su forma. Y ahí estaríamos. Necesitamos cubrirla completamente. Ahora, esto es importante. Nosotros presionamos Alt y justamente la pieza que estamos trabajando la ponemos encima. Y con Alt presionándola. ¿Ves cómo sale un cuadrado ahí arriba a la derecha? Bueno. Así nosotros hacemos que este cuadrado esté dentro de nuestro dibujo. Ahora, aquí tendríamos nuestro pequeño Spider-Man. A ver si podemos agarrar esto aquí. Hacerlo un poco más chico. Ahí, porque tampoco es Spider-Man que se le vea las partículas ahí. Ahí estamos. Ahí me gusta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Spider-Man no es plano. Así que hay que darle un poquito de forma. Con Control-T, nosotros hacemos esto y le damos aquí en deformar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y haciéndole forma. Porque la cabeza es redonda. Haciendo así, como si estuviera un poquito redondo. Esto así. Sí, como si estuviera redondo, de verdad. Así. Algo así me gusta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Terminar el Spider-Man. Me gustaría, por ahora, hacer unos pequeños, unos pequeñas decoloraciones. Así yo las sombras, yo se las hago aquí. Me voy a capas. Y le voy a brillo y contraste. Y aquí empiezo a bajar. Vamos a ver. Bajo el contraste y bajo el brillo. Vea. Está aquí como que se me acopló encima. Ahora lo que voy a hacer es esto. Para tener una capa par de. Esta es otra forma de darle sombras a un dibujo. Veamos que creamos una capa nueva. Oscurecemos todo. Creamos una capa. Le damos Control-I. Control-I. Hemos puesto en la inversa la capa. Vamos a acoplarle la capa de abajo. Y ahora miren esta magia. Ahora ahí estamos empezando a agregar sombras. Porque estamos revelando la sombra que teníamos justamente a esa. Ahí más o menos me gusta. Vamos a quitarle un poquito aquí de sombra. ahí me gusta ahora vamos a ponerle a oscurecerle un poquito como por el medio pero con más ahí mismo ahora que vamos a hacer los ojos los ojos como son como de spider-man después hay que hacerle como una especie de telaraña por la cara yo creo que yo creo que eso sería lo siguiente vamos con una telaraña vamos a poner aquí este pvp telaraña lo malo es de la marca de agua esa este creo que no puede servir vamos a secuestrarlo a descargar esta imagen que pasa esta imagen no es png así que vamos a transformarla rápidamente en png ahora es muy urgente inteligente la transformamos un ramos y estaríamos ahora quiero hacer transformar esto vamos a poner un color neto para poner degradado no ahora vamos a seleccionar esta capa aquí tendríamos nuestro vector entre comillas lo acabamos de hacer y vamos a darle forma vamos a darle espalda man que nosotros tenemos este algo así transformando control t tiene así inicia hace la equis que van a empezar a deformar a lo mismo vamos a hacer como una especie de bolas ahora sí que tal que me gusta vamos a terminar y ahí me gusta el like vamos a sacarle una copia y vamos a dejarla por abajo algo aparte porque porque la vamos a estar más adelante luego ahora que viene lo bueno vamos a retocar esto vamos a ponerla un poquito más pura tampoco es que me guste todo lo que tiene un poquito pero los detalles son los que matan un dibujo o una edición los detalles son los que terminan matando esto es una estupidez yo sé pero es una estupidez que a mí me a mí me entretiene dentro lo que me entretiene ahora yo creo que voy a seguir con el resto del cuerpo así que voy a darle aquí ahí estamos ahí está dentro del cuerpo aquí vamos a empezar a deformar vamos a deformar esto para esto posicionarlo en el pecho darle torno por los brazos esto tiene que estar justo en medio porque dónde va a estar la araña darle forma ahí ahí me está gustando así los brazos esto queda perfecto ahí ahí y ahí a esto sí me gustaría darle un efecto a tirarle otro de tono y saturación de niveles no de brillo y contraste otra vez abajo para que solamente apliquen él vamos a bajarle el brillo me afecta la capa eso no me gusta porque me afecta totalmente a la capa vamos a sacarlo y vamos a ver aquí dentro vamos a bajarle el superponer color ustedes que dicen a mí a mí me gusta en lo personal los pantalones me gustaría hacérselos ahora que le voy a hacer voy a crear un control de botaje y vamos a agregarle una capa perfecto de tono y saturación y vamos a agregarle esto así los pantalones del hombre araña eran azules así que vamos a poner un azul más tiene que ser un azul más oscuro esto mismo este es el hombre araña el hombre araña vamos a ponerle control y a esa capa y ahora con la brocha en blanco vamos a ir haciendo nuestros propios pantalones muy suave así que vamos por aquí estamos más dureza estamos dureza porque falta en esta boca estén uuuh echarlo algo así no ah 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 ahí más o menos estaría ah ah por ah 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 lo suyo y veo que la cabeza me está quedando como mal por esta zona no me no me gusta para nada esta fusión que hay aquí así que voy a hacer este la cabeza verdad está en función dentro lo que cabe está está mejor ahora que viene ahora ahora vamos a hacerle los ojos vamos a buscar ojos de spider este este ojo me gusta vamos vamos a usar ese ojo así les muestro cómo aplicar una imagen hacia ahí en teoría estaríamos a deformar aquí hacemos hacer selección le damos control j para crear una capa y aquí tendríamos nuestro nuestro ojo que vamos a integrar a la imagen de abajo ponerlo en control j para tener otro guardado integrar uno a la imagen de abajo y éste lo ocultamos mientras tanto ahí estarían dentro lo que cabe y ahí está horizontalmente lo vamos a doblar ahí pero esto no es culpa mía esto es culpa de ustedes que me mandan hacer estas aberraciones de la naturaleza entonces vamos a darle control quiero hacerlo por lo menos algo ahora me gusta más así ahora que vamos a hacer estos son los dos ojo ¿verdad? estamos casi listos amigos me falta la pinche araña y estas fotos me gustan mil veces más para mi espiden sacarlo por acá a minimizarlo un poquito primero primero como lo metamos vamos a iniciar con la sombra luz viene de atrás así que está mal nuestra primera iluminación por esta zona así que hay que hacerle vamos a tratar de control que vamos a darle la vuelta de horizontal ahí sí ahora aquí vamos a ir jugando un poquito con la sombra como pero me creo que una sombra como la luz viene de esta dirección lo que no me gusta es ven ese trazo que tiene spiderman como en las manos eso vamos a tratar de quitarse los combos esta es la cuestión pero tampoco se creamos una sombra interior una pequeña opacidad mire bello ya y ahí pudimos guardar esa pequeña línea que teníamos y más bien quedó de una buena manera sé que no la mejor calidad posible vamos a terminar de nuestro espaderman ahora voy a terminar o me i i y i i i i i Gracias por ver el video. Y bueno chicos, este ya ha sido la imagen final, se la dejaré, me ha gustado el resultado, sinceramente, vamos a guardarla, final, subir la intensidad. Gracias. Gracias. Gracias.